Y esta noche fuerte un aplauso para él, esta noche ya nos vamos, ya, ya se terminó, ya, se acabó Te odio porque cuando me sonríe se me olvida en un momento, toma lo que me has hecho Te odio por cabrón y por bonito Oye Rafael, ¿eso es para ti? ¿Eso es para ti que ya te lo estás dedicando?